¿Qué es la belleza, la libertad, la política, la cultura en sus diversas manifestaciones? Nosotros siempre hemos querido tratar en realidad los temas que consideramos que interesan a todos. La belleza, la libertad, la política, la cultura en sus diversas manifestaciones, el gusto por las cosas, pero también la enfermedad, las dificultades y todo aquello que afecta a la persona. Encuentro Madrid nace de la amistad de algunas personas vinculadas al movimiento católico de Comunión y Liberación que han deseado sencillamente reflejar, poner delante de la sociedad madrileña y de la española lo que significa la dimensión cultural de la existencia cristiana. Sabes de temas culturales, temas sociales, lo que está pasando en el mundo, entonces además trae a gente experta en esos temas. Yo pienso que el arte, si tiene algún valor para los demás, es como reflejo de la verdad, como experiencia de la verdad a partir de la sensibilidad del creador. Hay un espacio para los jóvenes, hay un espacio para los que están preocupados más por los debates de altura, hay un espacio para el que va simplemente con una curiosidad, es decir, una curiosidad diríamos casi anónima, que quiere pasar el inadvertido, pero que quiere ver y que quiere, pues también puede. Esa dimensión que integra, diríamos, una cultura exigente, de entrar a fondo en los temas, con rigor, con personas de peso, y al mismo tiempo muy popular. El problema de la justicia es que es una justicia penal, que creen que solo se puede razonar penalmente, no, se puede razonar moralmente. Estás ahí dentro es como si estuvieras fuera, en el sentido de que todo lo que engloba coincide con la vida que hay fuera. Encuentro Madrid no se explicaría sin un número de voluntarios muy importante, voluntarios de distinta tipología. Hay un núcleo duro a lo largo de todo el año, prepara Encuentro Madrid en sus diversos aspectos. Yo soy voluntario de Encuentro Madrid cada año, cada año repito, porque para mí resulta un bien trabajar ahí. Es un gusto poder ofrecer las dotes que tenga uno musicales, que pueden ser más o menos limitadas, al servicio de una obra más grande. Es la posibilidad de conocer a gente, de participar incluso en encuentros que son más interactivos, por decirlo así. Entonces, bueno, creo que es algo súper necesario en las días de hoy. Dicho resumidamente y cogiendo palabras del Papa Francisco, es un lugar donde la cultura se hace. Gracias. 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 Gracias.